Amigos, hello, ¿cómo están? Como siempre, me encanta saludarlos. Oigan, por estos días me ha surgido una pregunta. ¿Cuántos no le han heredado el celular viejito a la mamá? ¿O a la tía? ¿O al primo? ¿O al novio? Todos hemos estrenado un segundazo o no. Así que pongan atención porque les traigo una lista de celulares sin IVA. ¿Sin IVA? ¡Sin IVA! Y nada tiene que ver con los días sin IVA estipulados por el gobierno. Así que tomen nota porque esta lista está al mejor estilo de nuestras mamás. Pongan atención, escuchen, vean. El Nokia 1 Plus, no un B, tiene todo lo que uno necesita. Que el chat, que la cámara, que los jueguitos. Además, se ve tan fino y tan bonito. Yo estoy feliz con este celular. Y además de todo, es ahorrador. Tiene una cosa configurada ahí para que gaste menos datos. O sea, que lo que me ahorro en recargas es rápido. Y además, la pantalla se ve lo más de linda. No seré yo. Es que por este precio, uno no consigue nada igual. ¡Qué belleza! Yo estoy feliz. Basta con una mirada para desbloquear el Nokia 2.3. Y horas para que alguien me pare de ver mi novela favorita. Porque la pila le dura hasta dos días. Ya merecía yo algo así, un aparato moderno, bonito y que no me costara un ojo de la cara. Permiso que voy a seguir viendo mi novela. A ver, yo le explico. Si lo que busca es equilibrio entre funcionalidad, tecnología y precio, estos son los equipos perfectos. Masi tiene un emprendimiento, un negocio por internet. El Nokia 4.2 es como tener un asistente porque viene integrado con el sistema de Google al que le puede uno pedir casi de todo. Menos un cablecito. Es ganador de diseño literalmente porque tiene premio y todo. Y para rematar, una buena cámara doble. Y para las selfies, un gran angular que para el Facebook, que para el Instagram. No, es que así, ¿pa qué más? Y para enfocarse más, el Motorola E6 Plus. Yo lo acabo de destapar y está precioso. Tiene doble cámara atrás para que las fotos queden con ese efecto como desenfocado. Para que las fotos sean más profesionales. La pantalla, veala, es gigante. Y la memoria se le puede ampliar. Es perfecto para que guarden y suban todas las fotos que necesiten. Y de vez en cuando se tomen una selfie ahí para mandarle a las amigas. En serio, que vale la pena, se lo prometo yo. Ya me voy a estrenar el mío. ¡Qué belleza! Y ahora llegó la parte del alto rendimiento. Celulares top a precios sin IVA. El Motorola One Macro que tiene tres lentes, sí. Tres lentes para las fotos de cerca. Las Macro. Acerca cinco veces más que una cámara normal por cinco veces menos del precio de algo así. Moto G8 Plus, una locura en cámara. Tres traseras, la más top de 48 megapíxeles. Y la de adelante de 25. O sea, la selfie. Para las salidas está genial porque la pila le dura hasta dos días. Todo eso por un precio así, increíble. Así como el Nokia 6.2, es de mis favoritos. Es súper elegante. Y de sus tres cámaras traseras, la que más me gusta es la Modo Noche. Es muy nítido y además muy colorido. Es que es de los equipos que en relación precio-beneficio es demasiado justo. Así que muy recomendable. ¿De cuál se antojaron? Oigan, es tiempo de estar conectados. Pero sobre todo de ahorrar y aprovechar las ofertas que nos están ofreciendo estos celulares sin IVA. Es muy sencillo. Métanse a internet, investigan el equipo que les gusta, características. Y además lo pueden pedir y llega a la puerta de sus casas. Así que cuéntenme. Y nos vemos en mitransformaciondigital.com. Yo soy María Lerrocha. Chao.